¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Minecraft, la versión 1.14.2 Y hoy vamos a hacer una cosa bastante guay que... He dejado bastante aparte, pero deberíamos haberla hecho ya hace bastante Y es que vamos a ir a por cabezas de Wither Skeleton Pero... Buah, es que no me acostumbro, tío, tengo un puto ejército aquí de guardias que flipas Estoy bastante, bastante protegido Lo que pasa es que todos se van un poco para allá, supongo que porque hay la aldea Pero bueno, no pasa nada Lo que es raro, que se vayan para allá, porque en realidad ellos son mis guardias, no... ¿No hay por aquí? Ah, sí, sí que también hay, ¿lo veis? Aquí también hay un montón O sea, hay por todo, pero como que ahí se acumulan más Bueno, pues en este episodio vamos a ir a por cabezas de Wither Skeleton También aprenderéis, os iré explicando a cómo hacer una granja más o menos eficiente de eso, ¿vale? No te preocupes, Fátima A ver... Lo que pasa es que tendría que mirar unos planos, que vale, que lo estoy mirando ahora Vale No, pues está grabando el vídeo, sí, estoy grabando Bueno, pues vamos para el end Creo que encontré un sitio bueno para hacerlo, ¿vale? Os recomiendo que si podéis... Voy a hacer una cosa primero Vale, gracias Os recomiendo que si podéis lo hagáis... Es que si no, no puedo hablar Lo hagáis en un sitio donde haya bastante lava, ¿vale? Yo voy a buscar en el ordenador una foto que hice de un sitio appdata De un sitio donde había bastante lava y podía ser un buen sitio Joder, he dicho sitio ocho veces A ver, creo que era aquí Vale, ¿alguien apunta estas coordenadas en el chat? Ochocientos sesenta y siete Menos ochenta y cuatro Espera, que me la sé Menos ochocientos sesenta y siete No Ochocientos sesenta y siete Menos ochenta y cuatro Venga, chat, eh Cuando yo os pida las coordenadas me tenéis que decir esas, ¿vale? Yo confío en vosotros Vale, pues vamos para allá A ver, ¿lo llevo todo? No Cohetes Vamos a coger unos cuantos cohetes Porque vamos a tener que volar Y volar Y volar Y volar Vale, ya está Y básicamente lo que vamos a hacer es Ir a una zona donde spawneen bastantes bichos Que, bueno, es un Netherfort Pero que encima está sobre lava Para que no spawneen bichos por ahí Y... Gracias, gente del chat Y encima, aparte de eso Que, por cierto, hay que hacerlo Hay que hacer un camino A ver Oh... Ochocientos Y yo estoy O sea, sería para allá Vale Aquí tengo un camino hecho Sí Vale Lo que vamos a hacer Dios Vale Lo que vamos a hacer Es Modificar Un poco el Netherfort Para que sea más fácil Matar a los Withers Vale Pero básicamente Es coger un Netherfort Que esté sobre lava Porque así no spawnean bichos por fuera Y ya está No hay nada más Después si... Si les quitan las paredes Y todo esto Va mejor Porque así ves Donde hay Withers Y spawnean más Y todo eso Gracias por el follow Tío El ruido Se buguea El sonido Se buguea Que se vaya cayendo Eso Tío Espero que los pigments No estén enfadados Por la granja Que tengo Porque Mato a sus familias Por... Por decenas Uff Uff La lava Donde la he visto Chaval Uff La lava Donde la he visto A ver Vamos a poner esto por aquí Y seguimos picando A ver si tenemos suerte Y la mayoría del camino es así Perfecto Vale Y después Es Menos 84 Este directo Se Se la ha resubido El miércoles Seguramente El martes Yo creo Seguramente El martes Hoy estamos A Lunes Si Yo creo que el martes Ya estará Listo Es que A veces Tardo un poco En subirlo No por mi culpa Sino Por youtube Que es un poco lento Es lo que hay Pero bueno En serio Falta tanto Creo que lo que haremos Es esto Joder Ahora A ver Donde esta mi comida Mi comida De ricos Esta comida Se come así Con el pulgar Con el pulgar Levantado ¿Sabéis? Perfecto Es comida Es comida De ricos A tomar Por culo Dios Menos mal De las litras Menos mal De las litras A farmear Wither Skeleton Vamos Si 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 Pero es que Es increíble Muchas gracias Por los follow Es increíble Que aún no tenga Ninguna calabeza De Wither Por cierto Nota que digo calabeza Vale No lo digo mal O sea Lo digo mal Pero no lo digo Sin querer Es apuesta Porque soy imbécil Porque lo oí una vez No me acuerdo Creo que no es un amigo mío Que lo oyó de otros sitios ¿Sabéis? De un amigo Que te dice no sé qué Pero en realidad Ese amigo lo ha oído De otro sitio Vale pues Me pegó el vicio De decir calabezas Y me hace tanta gracia Que lo digo siempre Vale Vamos avanzando Este camino Lo estoy haciendo Para que ir y volver Sea fácil Porque como veis Está bastante lejos Y si tenemos Este camino Hecho Podemos ir volando Y es bastante rápido Pero bueno La primera vez Que lo hace Si que es un poco lento Eh vale Lo que hay que hacer Es ir Rompiendo dos Y volver Rompiendo los otros dos Del lado Y cuando Puedas Romper El tercer bloque De arriba Así Porque así puedes volar Por aquí encima Pero bueno Ya eso Mañana vas a grabar Más vídeos Grabo vídeos Todos los días Por cierto El vídeo Por Bueno sí Por cierto El vídeo De mañana No lo he grabado He grabado el de hoy Y el del miércoles Pero el de mañana no Pero bueno tío Subo vídeos cada día Evidentemente Grabo cada día Hay algunos días Que no grabo Porque no tengo tiempo Y a lo mejor El día anterior Pues he grabado Ocho No ocho no Nunca he grabado tanto Pero cuatro sí Lo que pasa es que Trabajo todas las mañanas Así que Hago lo que puedo Que no podía grabar Que no podía grabar Ese vídeo Que me acuerdo Ah sí Hoy he subido El skyblock ¿Vale? Un vídeo de skyblock Hoy lunes Ahora Hace doce minutos Y Y no podía subirlo O sea No podía grabarlo Porque Solo Solo dejaban entrar A los VIP Y Hacerse VIP Valía cinco euros Y lo he tenido que comprar Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? A ver He pagado con el dinero De YouTube No es que lo haya pagado yo ¿Sabéis? O sea Lo he pagado yo Porque el dinero es mío Pero lo he pagado Con el dinero De De suscripciones Y de mierdas así ¿Sabéis? Que a ver Era un vídeo para YouTube Evidentemente lo he pagado Con el dinero de YouTube Pero es que Hasta ahora Todo lo que he tenido que pagar Lo he pagado con mi dinero Así que Iba siendo hora De que el canal me pagase algo Y a ver Por favor ¿Dónde está la entrada? ¿Cómo me jode eso? ¿Dónde está? ¿Alguien sabe de dónde me he caído? Tengo más para allá, ¿no? Creo que estaba en Ah, míralo Ahora Por aquí no Sí Hay que ir hasta 800 ¿Cuánto era? Que no me acuerdo, Chad Sí, luchador ¿Qué era? 867 Vale Falta poco ya Gracias Así no tengo que estar apretando la T Todo el tiempo No os sentéis útiles No os sentéis realizados No de momento No, Fátima No necesito palos A ver 64 Por un momento Me pensaba que me caía a grava 64 Y 80 Para allá 80 y Ah, no Es 67 67 67 Aquí Y ahora para allá Menos 84 Papá 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 Epale Ep Joder Pedazo Netherfort Vale, pues Epale Espera, espera, espera ¿Cómo sé Después que he ido por ahí? A ver Vale Bastante bueno el Netherfort este Y el lag que me está pegando también A ver, a ver A verás tú Para encontrar el sitio ¿Sabéis lo que me tendría que haber cogido? Pociones de resistencia contra el fuego Hubiera estado bastante bien A ver Es ese, ¿no? Sí Lo vamos a intentar otra vez Venga Otra vez Os como me gustan las putas zanahorias Au ¿Dónde estaba? Estaba aquí, ¿no? Joder, tío Vale, ahí lo veo Nada, tío No hay puta manera Voy a comer un poco Y a ver Está por aquí, ¿no? Sí, ahí está Gracias por el follow Me cago en Dios A ver Madre del fucking amor hermoso Ahora Uy Vale, ahora Espera, sí Que Hay que hacer algo para que se vea Para que podamos aterrizar Entrar y salir todo el tiempo Porque si no Mal vamos Vale Llenamos esto Llenamos esto Lo bueno es que necesitaremos bloques Y los tenemos De sobra, vamos Esto por aquí Y esto por aquí Bueno, pues ya hemos enlazado esto Ya podemos ir y volver fácilmente Y esto Y esto Y esto Y ala Y ya tenemos Nuestro sitio Ahora hacemos así Sacamos fotos Por si acaso Y ya está Tengo las coordenadas del portal del camino Ah, mira Perfecto Genial Oh, qué sueño Me ha pegado un poco de sueño Vale Madre mía No me lo puedo creer Si la costa está viva Tengo dos malas noticias ¿Qué pasa, Sara? Cuéntanos O cuéntame Según lo que sea No lo leo en alto Evidentemente Oh, los que verán el vídeo en diferido No lo podrán saber Oh, qué pena Pues haber venido el vídeo Vale, vamos a empezar Vale De momento aquí hay un Wither Ven aquí, Wither Vale, ya me ha dado Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar espacio, vale Y a ver Vamos a comer Antes de morir Y os explico lo que hay que hacer Primero de todo Vas quitando Uy Vas quitando Todo El lateral ¿Vale? Todo el lateral Lo quitas Todo, todo, todo el lateral Vale, os iré explicando Lo que tenéis que hacer Vamos a hacer primero Este pasillo Me van a estar molestando Todo el tiempo Los putos gas estos Ahí los gas no los Ahí Y ahí Y ahí Cabrón Me ha dado Vale, ya no hay Pues eso Hay que quitar Todo esto ¿Eh? Vale Ya viene otro pesado Nada No nos ha dado nada Seguimos Venga Hasta aquí De momento Vamos a quitar esto Ya Ya que estamos No la voy a hacer Mega ultra eficiente ¿Vale? Pero se podría hacer Mega ultra eficiente A ver, Sara Oh Uno Estoy ganando Mucho dinero En el GTA 2 Dos Voy a seguir Jugando al GTA 2 Vale Básicamente Es que no vienes A hacer de moto Al directo ¿No? Esas son las malas noticias Que estás Jugando al GTA 2 Como que juegas Al GTA 2 GTA 2 Ah, no Estoy ganando Mucho dinero En el GTA Vale, vale Es que como has puesto Dos malas noticias Uno Estoy ganando Mucho dinero Dos O sea Mucho dinero En el GTA Dos O sea Vale, vale Era primero y segundo Vale, vale Bueno Pues hasta aquí Por ejemplo ¿Vale? La verdad es que Tampoco Puedes parar Donde quieras Gracias por el follow Ahora quitamos Esta mierda Esta mierda Que se ha quedado Por aquí Lo quitamos Esto también Esto también Esto también Esto también Vamos quitando Sin prisa Pero sin pausa Ahí Y ahí Joder tío No se ve una puta mierda A ver ¿Puedo ponerle más brillo A la pantalla? Os recomiendo Que lo hagáis también No, no Me puedo poner más brillo Y después Pues rellenáis Lo podéis rellenar De cualquier bloque Donde puedan hacer Spawn bichos Yo lo hago De este bloque Pues Pues porque sí Básicamente Lo que estoy haciendo Es una zona Donde puedan Spawnear bichos Para que los Wither Skeleton Spawneen más fácil Por eso estoy Aplanando esto Y de momento Lo único que estoy haciendo Es que yo Puedo ver A los Wither Skeleton Más fácil De momento Solo he hecho eso Ahora Vamos a aumentar El área de spawneo Ahora ya hemos Añadido Un bloque más ¿Veis? Antes este bloque No estaba O sea que Ahora tienen Un bloque más Para spawnear Los bichos Pues eso Lo vamos a hacer Con todo Uf Menos más que no me ha dado ¿Llego? No llego Desde aquí Au A ver Por favor Gas Era un poco Hijo de puta Tío Es que no llego A ver 45 grados Es el máximo Loco ¿Cómo me puedo ver? Ah muy bien He tirado dos flechas Me encanta Le he dado No sé No sé si le he dado O ha spawneado Bueno Pues lo que decía Hay que ir haciendo esto Lo bueno Es que mientras Estás haciendo esto Pues estás generando Algún que otro Wither Y con suerte Vendrá Y lo matas Y con más suerte aún Pues una vez muerto Te da una calaveza Y te vas a casa A ver Por favor Y lo que recomiendo Es que Uséis Esta granja Solo para Wither Con lo cual Lo que tenéis que hacer Es que si veis un spawner De esos hijos de puta Pues lo rompáis Y que si queréis Un spawner de esos Os vayáis a otro Netherfort Que no hagáis todo En el mismo sitio Porque si no perdéis Spawn Hasta aquí Hemos dicho Lo dicho Yo lo hago de este bloque Para que todo sea igual Pero no hace falta Y aquí ponemos este bloque Y ya pues hemos aumentado Dos bloques De spawneo Ahora si estuviéramos Si esto lo hubiéramos hecho Por todos los lados Iríamos pasando De arriba a abajo Perdón por la voz Iríamos pasando De arriba a abajo Y pues Aparecerían muchos más Y punto Y me he quedado Sin bloques Así que mientras Vamos a romper esto Que me pensé Que lo había roto Pero se ve que no Mientras Vamos Joder Que pesadilla Tío Tío Que mal se me da eso Joder Para flipar A ver Comida ¡Equiva! No sé si lo he esquivado Ha vuelto a hacer de spawneo No sé por qué están tan lejos No, no voy a morir por fuego Tengo mucha protección A ver Tengo 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 sharnes 5 No smite ¡Me cago en la puta! ¿Habéis visto que ha de spawneo En toda mi puta cara? Aquí no lo he hecho Después Hay que saber Donde lo has hecho Y no Y donde no Porque a mi ya se me estaba olvidando Vale Quitamos esto de aquí Al final voy a necesitar bloques Habrá que picar bloques De algún sitio Vale A ver si acabamos Por lo menos Con un Con este pasillo Pero aquí hay un Hay un algo Vale Quita coño A ver Bloques hay suficientes Porque todas esas torres Están llenas ¿Sabéis? Así que De bloques No faltarán de estos Si lo queréis hacer De estos Yo creo que Son los que quedan mejor Porque toda la estructura Es de este bloque Y para que no Quede raro Pero bueno Podéis hacerlo De lo que queráis Y nos dieron Las 10 Y las 11 Y esto Lo que tenéis que hacer Es quitar todos los bloques Y dejar solo Y dejar solo La parte de arriba Y la de abajo En verdad Se puede hacer Más eficiente Mira ¿Veis? Ahí ya han Spawneado dos Hola Y a lo mejor Esas no hubieran Spawneado Si no Hubiéramos Quitado Lo que Habíamos quitado Y puesto Lo que hemos puesto Vale Esto Lo que haría yo Es bajarlo Un poquito Lo que sé Por ejemplo Un bloque Vale Lo bajáis Todo un bloque Uy Ese no tenía Que quitarlo Aleta Pigment Coño Me cago En el puto Pigment De los cojones Vale Muchas gracias Por el follow Se buguea El sonido ¿Oís la notificación Que suena dos veces? No sé por qué A ver Lo más importante Es dejar siempre Tres huevos De altura Porque los Los Wither Skeleton Miden tres huecos De altura Así que Mientras no olvidéis Eso Ya está Y algún sitio Para poder subir Y bajar Eso también Es importante Que hijo de puta Tío Y protección Contra el fuego Está muy cheto Aquí En el infierno Tendría que haberme Lo he hecho Es que no sé Creo que no he Hecho pociones Aún En este En este mapa Por cierto Vamos a tirar Esto Y esto Vamos a hacer así A ver Coño Que rápido Se rompen a veces Vamos a matarlos A ver si mueren ya Topesados ¿De dónde me han dado Ahora? ¿Pero de dónde cojones Me están dando? Ve Vamos a seguir picando Ahora A ver No hay que destrozar La escalera Que si no No podemos subir Y así Y así Y quitamos Toda esta zona Para que los Widders puedan Spawnear por aquí Nosotros les veamos Por aquí Ahora donde estoy Quitando Creo que no pueden Spawnear ¿Vale? Ahí Ahora Por aquí donde estoy Quitando Creo que no pueden Spawnear O sea No es una zona De spawn Pero lo estamos Quitando Para que yo Desde cualquier sitio Pueda ver Si hay Widders Spawneados Aquí Igual que desde aquí Pueda ver Si hay ahí Que por cierto Han de spawneado Me da igual Tendría que haberlo sido Matar Lástima No vale la pena Lamentarse Vale ¿Y ahora qué? Pues hacemos así Vale Todo para allá Todo esto Así Y todo esto Así No lo estoy haciendo Eficiente Ni mucho menos ¿Vale? Porque esto Te tendrías que saber Cuál es la zona De spawn Porque a lo mejor Son dos bloques Para allá O a lo mejor Es uno Ni puta idea Yo lo hago uno Y ya está Porque tampoco Me lo voy a currar mucho Porque simplemente Vendré aquí Un par de veces Y mataré a cuatro o cinco Widders Y ya está Bueno Cogeré dos o tres calabezas Y ya está No quiero conseguir Ochenta cabezas La verdad Aunque se podría Y además bastante fácil ¡Eh! ¿Dónde va? Flipado De momento ninguna ¿Este trozo lo he hecho? Pero la idea es esta Yo vengo por aquí Y veis Aquí ha spawneado esto Pero si hubiera spawneado Un Widders Pues mira Pues algo que no lleva mucho Comida Importante No me he traído más comida A ver Vámonos para allá Y es esto En verdad Es ir Yendo y viniendo Todo el rato Para spawnearlo ¿Veis? Ahí han spawneado tres Eh, vale Nada Parecía una calabezas Pero no lo era El próximo día Tengo que acordarme De De traerme protección Contra el fuego Y no me estarán molestando Esto todo el tiempo A tomar viento Venita por mi Widders Ah, que pringao No pueden pasar Vale, ahora Por aquí tampoco Pueden pasar Creo Joder Que cabrón Tío Siempre me dan Eh Comida Le he dado sin querer Pero Bueno Me conformo Ven ¡Eh! ¡Hala! Ya tenemos una Y hemos empezado La granja ahora, eh Para que veáis Y ahí han spawneado Joder Madre mía Lo que ha spawneado hoy Y también Si haces la granja bien Te puedes alejar un montón Y que spawneen los que están ahí Que te molestan Y todo eso Va muy bien Hacer esto así va muy bien Porque O sea No es difícil Pierdes un poco el tiempo A lo mejor Pero una vez lo tienes hecho Va bastante bien Es que ¿Cuántos bloques hay? Hay tres, en teoría Mira, vamos a hacerlo hasta aquí Después tú lo haces Hasta donde quieras Dependiendo de la estructura que tengas Vas haciendo más o menos Y depende de la canas también Y lo suyo es Cuando ya tienes todo esto Te pones un vídeo De cualquier cosa Y... Y vas haciendo Vas paseándote por aquí Vas matando withers y tal Es lo que recomiendo Te pones tu serie en Netflix O en donde sea Y ya A disfrutar De jugar a Minecraft un rato Vamos a hacer esto así Porque me interesa más Coger estos bloques Que los otros Y lo suyo también Es que Primero consigas Unas cuantas calabezas Y hagas esto Pero con un beacon Lo que pasa es que el beacon Apenas llega a algún sitio Y en verdad Vale Aquí listo Ya falta este lado Vamos por aquí Joder Ha spawneado un montón De esqueletos Pero ningún wither Putos withers Como saben que van a morir Hijo de Vamos a rellenar estos huecos Perfecto Hala Uy Iba a decir Otra parte hecha Pero no que va Ya me he quedado un montón Ahora lo que hay que hacer Es Poner un bloque más A cada lado Aquí Ahora mismo No spawnean Withers Porque estamos muy Todo el tiempo En el mismo lado Pero lo suyo es que te Es imbécil Lo suyo es que te vayas Moviendo de lado a lado Para despaunear De un sitio Y spawnear en otro Ahora vemos a Lupa Hablando solo No sé si lo sabes Pero yo grabo vídeos Cada día Hablo solo Constantemente Hablo con mi cámara Mi cámara me escucha Ven para acá Coño Vaya lagazo Coño No Comida de ricos Mira Una mierda de estas ¿Qué, pigmen? ¿Tienes algún problema? Flipao Mata a toda su familia Mata decenas Después podríamos pasarnos Por la granja Solo para verla Porque me encanta Es Mega Ultra Eficiente Y super fácil de hacer Solo tienes que construir Un suelo Y un techo Y ya está Y después Puedo morir Bueno y conseguir un huevo de tortuga Que no es tan fácil Soy muy pesado Pidiendo mods No hago No hago mod Cuando sois tan pocos En el chat Ya hay un mod Haré mod Cuando sea necesario A ver Vamos a ver Si spawneamos A unos Cuantos Skellis ¿Dónde va? He matado A ver Vamos hasta aquí Y volvemos También Deberíamos hacer esta zona Ahora Me encanta Ahora Me encanta cuando no spawnea Ningún Wither Pero Zas Mira ¿Veis? Esos dos S y S Estaban En este bloque Que acabo de poner Así que Estos dos No hubieran spawneado A no ser que yo Hubiera puesto ese bloque Con lo cual GG Sirve para algo Lo que hemos hecho ¿Qué dices? Que me queda un corazón y medio ¿Qué dices chaval? ¿Cómo me han metido Tan fuerte? Ah Fuck Jeje Normal Jeje Llevaba No llevaba la perchera Tío Que susto Chaval Vale Claro Normal que me dieran Tan fuerte Vale Y Tengo una calaveza Bueno Vamos a hacer Lo siguiente ¿Qué es esa parte? Que puede ser que haya Wither spawneados ahí dentro Pero como no los veo Vamos a hacer Esta parte Ahí Pues lo mismo Aquí Lo que hay que hacer Es quitar los bordes A ver Aquí o te traes protección O tienes que ir con la elitra Porque si no Te caes a la lava Y mueres Y pierdes todos tus ítems Y no me hacen mucha ilusión La verdad Sí Ahora si me caigo Hubiera muerto Y la verdad Es que ha estado bastante cerca Porque ese agujero No sé por qué estaba ahí A ver Creo que aquí hay un spawner ¿No? Lo dicho Aquí no necesito un spawner Ya tengo uno al lado Del portal Por aquí Y quitamos El otro hueco Me hubiera muerto En minecraft Y en la vida real Porque me hubiera matado Que voy a perder Todas mis cosas Vale Vale Ahora Coño No se ponía el blogger No sé por qué Ahí Y ahí Y ahí Coño A tomar viento Uy A tomar viento Uy A tomar viento Soy yo O la ha traspasado Completamente la flecha Soy yo ¿No habéis visto Como la flecha Le he traspasado completamente? Yo he visto Como la flecha Le he traspasado Completamente Pero Tontero Es claro Claro luchador Vale Ahora hay que hacer Lo mismo que hemos hecho Ahí abajo Que es quitar Todas las paredes Y todo Para que nosotros Desde ahí Veamos lo que hay Aquí Simple y llanamente Ahí Y aquí Y lo de arriba No sé Que haré con ello Creo que lo quitaré Y ya está Porque no voy a subir Tan arriba Y prefiero Que no hay Spawns Ahí Y que hay Spawns Ahí ¿Sabéis lo que os digo? Que si ahí no pueden Spawnear Pues spawnearán Ahí Spawnearán Donde puedan spawnear Y pues quitaré Lo de arriba Y ya está Tendría que haberme Traído slabs Para que no pudieran Spawnear Bichos donde No quiero que spawneen Lo suyo Después Es que si quieres Hacer esto Ya super mega ultra Eficiente Todo lo que hay Alrededor Lo cubras con slabs Para que no puedan Spawnear nada Que no sea aquí dentro Pero ya Eso es enfermizo Yo prefiero hacerlo así Ya está Me divierto un rato Pico un poco Y ya está Pero tan exagerado No No me va Ya esto Me está cansando Imaginaos Lo que sería Ponerlas por todo Aquí y aquí Es verdad Si vamos a quitarlo De arriba No hace falta La escalera Vale pues Pues Vamos a quitar esto Esta sí Esta sí Esta sí Vamos a quitar Todo esto Y nos lo quedamos Que es importante No sé si encima De esto Pueden spawnear Yo supongo que no Encima de las vallas Estas Yo supongo que no Deberíamos hacernos Una granja De De Blade Rots Estaría bastante fresca Nunca he hecho una Y me molaría bastante Ni siquiera sé Cómo se hace Porque esto Ya lo he hecho Hace años Lo hice con Un amigo Que jugábamos En un mundo De Minecraft técnico Y la verdad Nos lo curramos más De lo que estoy haciendo Pusimos hasta colores Hicimos diferentes zonas Wow Fue muy rayado Eso sí Jugamos Dos horas O sea Hicimos todo esto En una semana Y después En dos horas de jugar Ya teníamos Treinta calabezas Y ya era en plan Vale Y ahora ¿Para qué queremos más? Si es que ya está No tenemos Tanto sitio Donde ponerlo ¿En serio? ¿He fallado? Vale Vamos a poner esto A nivel del otro Y ya está Pero primero Vamos a quitar esto Así que Voy a hacer esto Así un poquito Y ya está Tampoco me lo voy a currar Un montón Porque al final Lo único que quieres Es que spawneen Y que tú los veas Para saber Dónde tienes que ir Y que te puedas mover Rápido por aquí Que es lo más importante Al final Porque si yo me voy Hasta ahí Y después vuelvo Aquí Ya se habrán spawneado O sea que Y si lo quieres hacer Mega ultra eficiente Lo que tienes que hacer Es No caerte a la lava Primero de todo Pero si lo quieres hacer Mega ultra eficiente Lo que puedes hacer Es conseguir un creeper eléctrico Por ejemplo Con channeling Creo que se llama No con channeling No con lo otro Que tiene el tridente Que en las tormentas eléctricas Puedes Tirar rayos Entonces Si le cae un rayo Al lado de un creeper Si le cae un rayo Al lado de un creeper O Se hace un creeper eléctrico Y si un creeper eléctrico Explota al lado De cualquier mob Dropea la cabeza El mob Y así puedes conseguir También Una cabeza de creeper Algún día Conseguiremos Cabezas Un día de tormenta Juntaremos un montón De creepers Que susto La puta alarma No se si he puesto repetir O quitar Y conseguiremos Un montón Con lo del wither No se como se hace Supongo que tendrías Que conseguir un creeper eléctrico Ponerle una name tag Y traértelo aquí Y lo pones En cualquier sitio Y cuando está En cualquier sitio Lo metes en un agujero Coges un montón De 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 estos bichos Lo metes en el agujero Y después haces Que explote Con un mechero O algo así Tienes cabezas Para romper Porque si has metido Ahí 16 bichos Pues 16 cabezas Que tienes Lo que pasa Es que a mi Me parece que No se si llega A merecer la pena Porque Llevar un creeper Desde Donde está el creeper Hasta aquí Puede ser muy largo Así que supongo Así que supongo Que esperas A que haya una tormenta Y te vas Aquí Pero al lower wall A las coordenadas Estas Pero en el lower wall Y ya está Si También podría ser No estoy entendiendo nada Pero el creeper eléctrico Es el puto Pues si Básicamente Que si Y que antes No se podía conseguir Un creeper eléctrico Más que Esperando a una tormenta Y teniendo suerte De que le cayese Un rayo encima Y ahora Es más fácil Porque con el tridente Tu decides Donde cae el rayo Y bueno Que lo suyo No es hacerlo Al lado de un creeper Es por ejemplo Irte un día Y capturar Un montón de creepers Vale No se Una noche Vas moviéndote Al lado de creepers Y los vas Pillando todos Les vas poniendo Naintax Y tienes un sitio Con 40 creepers Entonces Un día que hace tormenta Te vas ahí Les tiras un rayo Y pum Pues 40 40 creepers eléctricos Que tienes Y ya está Y así de fácil Eso es lo suyo Evidentemente Pero bueno En todo un día de tormenta Puedes tirar un montón de rayos Así que tampoco Es que tengas prisa Por eso Casi Mira Hola guapo Vale Esto ya está Vamos a hacerlo Un poco más grande Así No sé Si desde abajo Se va a ver Si aquí hay Un bicho de estos Ahí desde luego Hay unos cuantos Y después Puedes hacer pasillos Entre un sitio Y el otro Para ir más rápido Puedes montártelo Como quieras En verdad A ver A ver Y ahí sigue El Fornest En el Fornest Uy Me he paseo Me he pasado Quiero decir Pues Vamos a matar a este Con el arco mejor Me encanta Cuando me quedo Sin flechas Por cierto Hay que arreglar Este Te lo he dejado A la mitad Así más guapo Y así más guapo No sabía que me había dejado Esto por la mitad Habría que matar Algún esqueleto Para que nos diese flechas Que no sabía Que esto lo tenía Con Mending Pues Prefiero Infinity Que Mending En el arco La verdad Vale Vamos a hacer una cosa Que es así Y vamos a montar A estos A ver si alguno Nos da alguna calaveza más Vale Vamosos Pues nada Mala suerte O sea tío Es muy pesado este Pues nada Vamos a seguir Con la construcción Y ya os digo Esto Es hacer esto Y después pasarte Dos horas aquí Jugando Y cogiendo Cabezas Y ya está Tampoco es que tenga Mucho misterio Que Me tengo que poner Esto Cada vez Que Vaya a construir Por si me caigo No quiero morir Que pesados Con las F's Hombre amigo Gracias por el lagazo Eso Y esto también Que no quiero tener Tanta mierda En el inventario Pues nada A seguir Era un poco Cansino A veces Pero la verdad Después lo agradeces A ver si hacemos A ver si hacemos Gran parte En este directo Y podemos conseguir Las tres calabezas Ahí hay Ahí hay un spawner Cabrón No me tires Tío Spawnean Muchos Tío Bueno Ahí han Spawneado Tres Bien Pero estos Son muy pesados Tío Vale Vamos a hacer esto Así No negaré Que me he acojonado Un poco Vale Vale Ahí veo el spawner Casi le he dado Un golpe a ese Dios Hay mucha gente Por aquí Topesados ¿Eh? Sois Topesados Vale Chao pesado Wow Joder Me vienen Los tres mosqueteros Aquí Tío pa' allá Tío pa' allá Tío pa' allá Y Tío pa' allá ¡Olé! Dos calabezas Que ya tengo ¿Lo veis? Al final es fácil O sea Una vez tengas esto Pasearte por aquí Es muy fácil Vale Porque aunque Haya poca probabilidad De que te den cabezas Si matas a 20 Te digo yo Que te salen Las calabezas El problema Es conseguir Que spawneen 20 Y tío Lo que no entiendo Es por qué no spawnea Ningún blanco Ningún esqueleto blanco Porque necesito Que spawneen Ya sé que a veces Lo hago de dos Y a veces Lo hago de uno Joder Vaya nombre Venga Necesito un Magma block Necesito un Magma No Magma block No ¿Cómo se llama? Magma block No sé si se llama así ¿Se pone en mi cara? ¿O me lo ha aparecido? Espero que no hubiera Una calaveza ahí Necesito comer un poco más Y vamos a hacer este trozo ¿Cuántas calabezas tengo? Dos Me falta una Para el Wither Vale Vamos a hacer este trozo Ya que estamos Y después Dedicamos Cinco minutos A pillar Cabezas A ver si Pillamos alguna Pero No me gusta Perder mucho tiempo Si la granja No está hecha Porque con la granja Es un momento Pillar calabezas Soy yo Se acaba de suicidar Un pigmen ¿Por qué están Tan tontos Últimamente Los bichos? Ya es el segundo Bicho que veo Que se suicida En teoría No se Tienen que suicidar Vale Esos son Suscripciones De YouTube Vale Ahí 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 Dios mío Qué pereza Me da No he quitado esto Joder No he quitado esto Son topesados Los putos Blazes Quita de aquí Gracias Vale Por aquí Ya está Vamos Se ha hecho daño El solo ¿Lo veis? Es que están imbéciles En teoría Si ven Que se van a caer En teoría Tienen que parar Es lo que no entiendo No sé por qué se hacen daño Ah Me están atacando De ahí arriba Genial No sé Últimamente Están muy raros Los mobs Ya os lo digo Vale Bien Magma blocks Eh ¿Qué haces cabrón? A ti no te había visto Había Había visto A grandote Cogemos esto Nos comemos una zanahoria Más Que ricas Con todo el oro ahí Vamos a llenar esto Y esto Y esto Me extraña que aquí haya tanto blazer Pero no hay ¡Hijo de puta! Me pensé que me había dado Una calabeza ¿Y sabéis lo que me extraña? Que no haya escaletos blancos Tío Hola ¡Qué gusto me ha dado! ¡Ahora! Esto lo puedo tirar A ver ¿Cómo se llama esto? Magma cream Vale Pues yo le he llamado Magma block Todo el rato Que no tienen nada que ver La verdad Que no se parecen en nada Pero es verdad Que son de magma Los dos Pues nada Pues para allá Tengo puesto ¡Mira! Esqueletos Tío Os echaba en falta Os lo juro ¡Hala! Uno menos Hijo de puta Necesito flechas ¡Eh! Se han suicidado todos Tío Es que yo no lo entiendo No sé qué les pasa ¿Eh? Que hay aquí El arco Yo es que No lo entiendo No sé qué les pasa Pero es que se suicidan Con una facilidad Que lo flipas Hay un blaze ahí ¡Buah! Menos mal que lo he escribado Los magma blocks Se hacen con cuatro De magma cream ¿En serio? Eso no lo sabía Los magma blocks Son... Eso Pues no lo sabía Que se hacía con eso ¡Ah! Ahí está el otro Yo sabía que había dos Me convendría comer Joder Como huelan las zanahorias estas Cuando te meten golpes Con wither Me caí Y me rompí las patucas Y hasta... Aquí ¡Pero no me pegues, cabrón! Tío Que estoy... No me ves que estoy ocupado ¿Para qué me pegas, tío? Que me desconcentras Y... A ver, tampoco son mucho problema Los blazes, eh Si tienes protección cuadra Y todo eso Pero son un poco Emprimidosos Todo hay que decirlo ¡Hala! Y... Aquí Y lo que no me conviene mucho Es irme para atrás Todo el tiempo Porque puede ser Que me caiga la lava Así que lo haremos Desde aquí mejor Ahí... Y no derrochéis materiales Es... No... Hay muchos bloques Que colocar de... De estos De... Nether bricks Así que... No los tiréis Porque son necesarios Ya lo veis A ver, cuando lee el chat Yo lo leo Pero si ponéis algo interesante ¿Tú qué has puesto antes? Uh... Nun... Tengo un directo tuyo Supongo que Nun es Noob Tienes un directo mío ¿A ti te parece eso relevante Para que yo lo lea en el chat? Yo lo he leído Pero no lo he dicho en voz alta Me importa a mí y a ti No a nadie más ¿Entiendes? Ta, 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 ta Hala Yo ya lo dije Cuando empecé a hacer estos directos A mí me apetecía mucho Hacer estos directos Pero no hablaríamos Como siempre hablamos En los directos de hablar Pues hablamos Y en estos directos Pues jugamos Si me decís cosas importantes Pues mira Las digo Si me habláis del día Que tuvisteis ayer Pues no las leo en alto Las leo Porque están ahí Pero no las leo en alto ¿Sabéis qué? Esto lo voy a cubrir entero Y ya está Será más fácil para mí A ver si podré pasar De un sitio a otro Que es lo que he dicho antes Que si veis que así es más fácil Pues así es más fácil Da igual Si perdéis bloques Porque eficiencia no perdéis por esto Vamos No creo Que bueno Que bueno que yo sé tanto de esto Como de termodinámica O sea Nada Así que tampoco fíen mucho de mí Fiaros de la palabra De un noob Vosotros veréis Yo lo pongo por todo Así es más fácil Vale Que le quito esto Y listo Y está quedando Un Netherford precioso La verdad Estoy bastante contento O lo tengo que admitir Eso sí Tengo un sueño Que me estoy muriendo ¿Qué hora es? Son las 11 de la noche Y me estoy muriendo de sueño Tío Estoy hecho un puto viejo A ver Voy a comer Un poqu... Ah mira Tengo flechas Es verdad Y vamos a seguir picando Sí que pierdes eficiencia Porque estás dando más sitios De spawn A los magma blocks A los Magma Y a los pigments Sí Sí Tienes razón Pero gana En comodidad Vale Vamos a acabar Con este trozo Que este trozo En vez de quitarlo Lo que tendríais que hacer Vosotros Si quisierais Es poner otra altura Vale Joder tío Es que me ha dado Lo que tendríais que hacer Es construir Otra Otra parte superior Por aquí Pero bueno Lo he dicho antes A mí tampoco es que la eficiencia No... Mucho O sea No necesito eficiencia 100% Ni mucho menos Un pollo Ah Toma un poco Un pollo Quitamos todo esto Al final es divertido Te pones aquí Picas unos cuantos bloques Construyes todo esto plano Y ya está Pero es muy poca Ya ya Si es muy poca La eficiencia que pierdes Por eso Pero lo he dicho Tampoco me voy a volver loco Con la eficiencia Estamos aquí jugando Y pasando el rato Si fuera un videotutorial Serio En plan Haced esto Y os irá bien No sé qué Tendréis una eficiencia De 100% No sé qué Pues mira Lo hago Pero igualmente Si es para pasar el rato Que más da Para conseguir unas cuantas calabezas Y ya está Vale Lo importante Que encuentro Es aplanarlo todo Para que tú puedas ir moviéndote De sitio en sitio Y iré spawneando Withers ¿Dónde está Nubi? Buah Está por ahí Se me ha olvidado cogerlo Tengo otro Nubi Que me está saliendo Que me está doliendo Aquí En la parte derecha De arriba En la parte izquierda De arriba Me acabo de acordar De un chiste Esto es un tío Que se pasa Un semáforo En rojo Y le dice El policía Pero no has visto El semáforo Que estaba en rojo Y dice Es que soy Daltónico Y dice ¿Qué pasa? Que en Daltonia No tenéis semáforos Os dejo un rato Para que lo asimiléis Dios tío Estoy muy constipado Y me veo mucho La garganta No sé si alguien Lo va a pillar Es un chiste De estos De humor absurdo Joder Madre de amor Hermoso tío Vaya mierda Tío No apreciáis Mi humor Como una Una puta mierda Como una catedral Joder tío No entendéis Mi humor Es buenísimo El chiste Lo que pasa Es que no entendéis Ahora Que está Que está muerto Que está indefenso Quiero decir Muerto no Mira Ha tomado por culo Da igual Me la suda Hola Venga Se puede fallar Más No lo creo Vale Vamos a seguir Me gusta Como no sigo Un patrón Lo primero que encuentro Lo primero que destruyo Y ya está Si es que da igual Ahora Quitamos esto Y hacemos así Y ahora Y así Y así también Yo aquí no sé Si pueden Spawnear Withers Supongo que no Pero Por si acaso Está resubido Estará resubido Pero no puede estar resubido Si estoy en directo ¿Cómo va a estar resubido Si estoy en directo? Una de dos O no te sabes los tiempos O no entiendes Cómo va Internet Ser O Ser Estar O parecer No sé que ha venido eso Pero bueno Ahí lo dejo Para vuestras mentes Aquí sí que pueden Spawnear El directo De chistes Buah El directo De chistes No lo creo Los directos Que son directos De hablar Normales No lo resubo En plan Si estáis en el directo Lo veis Y si no Bueno Es la gracia del directo Solo veis Solo lo veis Si venís al directo Como antes La televisión Si en la televisión Daban algo Y te lo perdías Y no lo habías grabado Con un DVD Pues Amigo Te jodes Si está Están en modo oculto Quitamos este Y ponemos aquí Y ya hemos acabado Con otro Gran trozo Grande como mi Cerebro Un tío le dice a otro Hoy he visto Un millón de palomas Y dice ¿Me ensajeras? Y dice No te ensajero Lo dejo Dejo un rato Para que lo asimiléis Este es bastante bueno Este es buena Buena mierda ¿Por aquí sigue? No Por aquí no sigue Pues lo voy a quitar todo Y ya está ¿Alguien lo ha pillado? Joder Chat Tío No me Joder No hablan Tío Los he dejado Petrificados El chiste ha sido tan bueno Que se han desmayado De la risa Creo ¿Dónde vas? Por atrás Por la espalda Qué cabrón Ahí todo sneaky De hecho A ver a esto Le voy a dar un susto Que se va a morir Jaja Pues no Porque me he dado cuenta Tío Mira de eso Qué bien que funciona Esta granja Y lo dicho Es que La vas haciendo Y van spawneando Los van matando Y pues vas consiguiendo Calabezas Y acabas la granja Y ya tienes calabezas Y dices Pues me voy a casa Pues para nada Me ha servido la granja Muchas gracias Y ya está Mira Ahí Hay otro ¡Ah! Pringado No puede llegar hasta mí O sí Espera Que te vas a caer Que te vas a caer Que te vas a caer Tío te ha avisado Tú serías un gran actor De películas chorras Yo sería un gran actor Si pudiera hablar Delante de una cámara Sin desmayarme Si hay más gente En casa no vale Hablar sobre una cámara En casa no vale Porque básicamente Es que la cámara Es tan pequeña Que no sabes Si hay una cámara o no Cámara web Ni te das cuenta Miras la pantalla Disimulas un poco Y ya está Pero en un cine Una cámara Ay perdón Con una cámara apuntándote Un montón de gente mirando Quita, quita Me desmayo de la vergüenza Señoría Llévenme preso Voy a comer Una zanahoria más Y se me está yendo La voz Voy a tener que parar El directo Eh pues Hay un gran espacio Con la tontería Estamos haciendo Un buen trabajo Si no fuera por estos Que me están tocando Los cojones Todo el rato Que pesados Tío Que pesados Venga Ponemos esto por aquí Coño Vamos a hacer una cosa Si me dejan Que es Hacer esto así Y esto así Y Esto así Ah 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 Vale Cogemos todo esto Y ¿Qué haces ahí? ¿Cómo ha llegado ese ahí? Mira Tú me estás tocando mucho los huevos Te hace bastante rato ¿Vale? Puedes ir un poco a la mierda Si quieres Gracias Vamos a pillar unos cuantos Withers Vamos a ver Si spawnean y tal A ver si hay suerte Vale Vámonos hasta el fondo Y volvemos Y lo dejaremos por aquí Porque ya me encuentro Muy mal de la garganta Mira Ahí hay uno Ahí spawnean Un pigmen Vale Ya me han spawneado dos Tres Bastante bien La granja Venita por mí Venía por mí Pero con la cara De esta parte Joder Que me han dado, tío ¡Uh! No, 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 no Tío Tío, 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 tío ¡Ah, vale! Joder, tío Siempre igual Es por esto Siempre se me olvida No, no, no La última vez que me pasó eso Me quedé sin Vale Pues Otra vez lo mismo Vamos hasta allá Y volvemos A ver Si pudiese volar Pero claro Si vuelo Muero Así que tengo que decidir Si prefiero Mi vida O volar Pero claro Si vas volando Vas viniendo Y yéndote Y te spawneas Y te spawneas Todo el rato Pero bueno Bastante bien Aún queda mucho por hacer Queda eso 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 Y no creo que haga eso Creo que pasó bastante de eso Me gustaría conseguir otra calaveza Antes de irnos Y ya está Joder Ahora no spawneas nada Me dirás Es que no spawneas ni pigmen ¿Sabes? Creo que es hora De hacer un Despawn general Creo que hay tantos pigments Spawneas Que no spawnean nada más Podría ser Vamos a hacer una cosa Que es Irnos y volver Sois top esa Hostia Si nos vamos Y venimos Pues Pues Despawneamos Lo que había ahí Y volvemos A spawnear Y ya está ¿Lo veis? Aquí se han spawneado Un montón de pigments Y toda esta puta mierda Gracias por el follow Ahí por el Eh pues Estamos teniendo Muy mal spawne Lo he dicho Si quisierais Un spawne Perfecto Lo único que tendrías Que hacer Es poner Alrededor Todo Todo Joder Mierda Se me ha quedado Sin Todo Donde spawnea Gente Ponéis slabs Y ya está Volaba Una de dos Lo que Uy Menos mal Que me he cambiado Esto Le he dado Sin querer Al ratón Con la palma De la mano Y se me ha caído El El Puto personaje Este Muy bien Ah Toma por culo Es feo De cojones Tío Como puede ser Que no spawneen Ni nadie Es que me están tomando El puto Pero Han estado Spawneando Todo el tiempo Y digo Venga Vamos a conseguir Una cada vez a más Y ya no spawnea Ni Dios Hostia Es muy pesado Yo no sé Porque no consigo Retornar En ninguna Puta bola A lo mejor Es por el lag No Hijo de puta Como corre Si si Huye Cobarde Pero nada No spawnean Nada No sé Si es que Se ha bugueado O que pasa Porque no es normal Unas cosas Que no spawneen Ningún wither Y otras cosas Que no spawneen Ni pigments No sé Voy a entrar Y volver Voy a salir Y volver A entrar Pero si no Lo dejaré ¿Por qué dices Gracias por el sub Si no está En el directo? Porque Este vídeo Después lo subo A youtube Y a lo mejor Se ven Y dicen Ay que guay Me saludó Cuando me suscribí Pues a lo mejor Si que era un bug Se había Bugueado un poquito El spawne Ni nada Ya me ha dado Y no me han dado Nada Ninguna calaveza No sé Si es que está Un poco Buque el spawne O que pasa Vale Ahora Nada Joder Que buena Vale Vale Pues nada Me gustaría conseguir Alguna calaveza más Es raro Que no despaune Con lo lejos Que me voy Voy a hacer una cosa Que es Me pongo aquí Que más o menos Está lejos Que en teoría Han despauneado todos Y me quito Y me vuelvo a entrar A ver que dice A ver que pasa Vale Pues no sé Qué le pasa Tío Tampoco tonto Ha ido bien Hasta ahora O sea Lo habéis visto Que pone De todo Todo el tiempo Pero algo como Que no le da La gana Es poner Dios No, no Se han ca... No, no, no Joder Tío Vale Esto requiere Medidas drásticas Vale No me han dado Ninguna En serio Puedo subir Por aquí Hay alguno más O se han quedado Arriba los otros A ver La granja funciona Porque ponean Un montón De estos Que es lo que hay Sabéis O sea Después que te toque Calavezas o no Pues mira Es buena o mala suerte Vale Ahora va un poco mejor El spawn Tío A veces Que no entiendo El puto juego De miedo Yo no tengo flechas Hay que hacerse un arco Con Infinity Vete con Mendic Ala Vámonos a casa Bueno Vámonos a casa No Lo dejaremos Aquí Y a lo mejor En el próximo episodio Seguimos un poco Si me apetece Así que Nada más Espero que os haya gustado Como veis La granja funciona Bastante bien Lo veis Ahí han spawneado Tres más Así yo estaba quieto Y han spawneado Es lo que hay que hacer Estás quieto Te vas moviendo Vas matando Tal Y van apareciendo Así que Nada más Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!